Señores, y después que en la OEA se debatió bien el tema, hablaron representantes de varios países, el representante de Haití dijo que ellos van a seguir con su canal. El secretario general de la OEA, que no estaba en la reunión, Almagro está en Europa, y no estaba en esa reunión presencial, pero sí estaba de forma virtual, tomó un turno de donde él se encuentra y habló sobre el tema y dijo que él va a tratar de enviar una misión técnica para verificar cuál es la situación del canal que están construyendo los haitianos allá en el río Masacre. Vamos a ver si Arno tiene por ahí lo que está diciendo el secretario general de la OEA, Almagro, sobre este conflicto. Gracias, señor presidente. Estamos reunidos hoy para utilizar a nuestra organización en lo que tiene mejor, en lo que fue uno de los propósitos para los que fue creada, ser el espacio para velar por el entendimiento en paz entre sus miembros. Así como todos los conflictos entre nuestros países se han encaminado siempre hacia una solución, y en muchos de ellos la organización ha jugado un papel fundamental, acercando a las partes, proponiendo las vías de entendimiento, ofreciendo los espacios necesarios para el diálogo. Es por eso que ante la situación existente entre la República Dominicana y Haití, por la construcción de un canal por parte de Haití en el río Dajabón o Masacre, la Secretaría General de la OEA comunicó al 26 de ambos países su plena disposición para colaborar en la búsqueda de una solución benéfica para ambas partes. Como lo expresábamos entonces y lo reafirmamos, hoy estamos confiados en que las dos partes tienen las capacidades para asegurar a la otra la buena fe para resolver estos temas, y eso conforma el derecho internacional y los tratados vigentes entre ellos. Y sentimos... Parece que se le frisó la transmisión al secretario general de la OEA que estaba participando en esa reunión de la Organización de Estados Americanos, en donde él dijo que va a mandar una misión técnica para evaluar la situación que se está dando en ese canal. Y yo creo que es lo más loable que se haga, que se envíe esa misión. Aquí está Arno, la información de Almagro, que propone una misión de experto en recursos hídricos ilegales para evaluar el canal que construye Haití en el río Masacre. Esa es la mejor fórmula, la que necesita República Dominicana. Una parte que venga a evaluar, que venga a evaluar, a evaluar lo que la República Dominicana está haciendo. Que venga a evaluar lo que la República Dominicana está haciendo. Eso es lo interesante de esto. Que venga una misión que pueda evaluar y que pueda verificar que lo que la República Dominicana está diciendo es una realidad. Eso yo creo que es muy, pero muy interesante. Que se pueda establecer, que se pueda establecer que República Dominicana en este caso está diciendo las cosas correctas. No es que le den la razón por dársela a la República Dominicana. Es que República Dominicana, es que República Dominicana, que República Dominicana tenga quien pueda definir que ciertamente hay una situación difícil en esta situación que no se puede, que no se puede, bajo ningún concepto, esperar, esperar que sea como se está planteando. Yo creo que esa es una buena, muy buena participación la que ha hecho el secretario general de la OEA en este cónclave que tenía la OEA, en donde República Dominicana planteó la situación que está pasando en la construcción de este canal. Yo lamento que no tengamos íntegra allá arriba las declaraciones del secretario general del secretario general de la OEA y la respuesta que le dio el canciller, que yo creo que la tengo aquí, Arnold. Mira, a ver, Arnold, si tú coges lo que dice el canciller de República Dominicana. Bueno, esperemos que Arnold haga la conexión, a ver si le llega lo que dice el canciller. De otros daños que puede causar, uno de ellos es la inundación de las dos poblaciones aledañas a donde se pretende tomar el agua. Y acá, en esta imagen, que es un poco difícil, se puede ver dónde está la toma del agua. Donde, en la letra A, arriba y abajo se ven una serie de edificios. Esa es la zona franca binacional de Codevi, que emplea 19 mil haitianos y mil dominicanos. Está a escaso 200 metros de donde pretenden construir un dique. ¿Por qué necesitan un dique derivador ahí? Porque el canal está dos metros y medio por encima del cauce del río. Al construir un dique derivador, con esa altura, se va a crear, en las épocas de lluvia, con las crecidas del río, un remanso que tiene todas las probabilidades de inundar esas plantas, esa inversión multimillonaria, pero además las mismas poblaciones de Dajabón y haitiana de Juana Méndez. Yo no logro entender cómo es posible que un Estado responsable no quiera sentarse a dilucidar algo semejante. Es una acción absolutamente irresponsable que podría causar un acto ilícito internacional con las responsabilidades del lugar. Eso es lo que estamos tratando de evitar, entre otros aspectos. Ningún Estado tiene el derecho a crear una catástrofe. Ningún Estado. Reconocemos el derecho de Haití al uso justo, equitativo de las aguas. Lo he dicho, lo hemos dicho, lo hemos repetido mil veces. Lo que estamos pidiendo es que se cesen las obras para llevar a cabo el estudio necesario que determine si esa obra es factible o no. Nosotros pensamos que no lo es. Además de que, como dije, no es un canal de riego, es un canal de trasvase de agua para llevarlo a seis kilómetros de distancia. ¿Qué tipo de control puede tenerse? Se pueden desviar todas las aguas del río de esa manera. Por lo tanto, queremos en este momento dejar constancia no solo del interés del gobierno dominicano de encontrar una solución justa y equitativa, pero también poner, registrar, dejar constancia de la responsabilidad de las autoridades haitianas si esto efectivamente causa una tragedia que nadie quiere. Muchas gracias, presidente. Ahí está. Planteado bien claro por el canciller dominicano que es uno de los asuntos que se ha estado planteando. Ellos quieren represar el agua sin saber el peligro que representa esto. Pero esperemos, esperemos a ver qué va a suceder. Y tienen la bola en su poder ahora para determinar si ellos van a poder con esa tragedia. Mira lo que le contestó el representante de Haití ahora. Yo decía al comienzo, es la primera obra que Haití ha iniciado sobre el río Dajabón, mientras que la República Dominicana ya ha construido 12 diques o represas. Lo que nosotros queremos como haitianos y como gobiernos es el diálogo, pero no se le puede exigir al gobierno haitiano que pare la construcción del primer canal, mientras que ya se han construido otros 12 canales. Sí, queremos el diálogo e insisto, pero mientras que la frontera permanezca cerrada, hay trabajos que se hacen en el canal La Vigía, donde prosiguen las obras. Y el gobierno haitiano, que tiene una responsabilidad para con su población, promueve el diálogo, pero no acepta soluciones impuestas. Nosotros invitamos al gobierno dominicano a que retome el diálogo. Y la carta de septiembre es clara, queremos un diálogo de los dos lados de la frontera. Eso se puede hacer en la República Dominicana o en Haití. Ambos países deben sentarse a la mesa, pero eso no se puede hacer bajo la amenaza de las armas o imponiendo una solución a la población haitiana. Gracias. Muchas gracias. El ministro, una vez más, desea responder a este asunto. Voy a ser breve, no quiero entrar también en una situación acá que no es el espacio, el medio para tratar de encontrar la solución, pero sí es necesario dejar constancia otra vez de que nosotros en República Dominicana, los dominicanos, no somos los responsables de la situación en Haití. Nosotros nunca hemos tomado las armas en contra de Haití. Jamás, ni una sola vez. Ahí está la historia, la pueden buscar. Sin embargo, nosotros sí fuimos ocupados por Haití por 22 años. Nuestra independencia en 1844 es de Haití. Por lo tanto, nosotros no estamos intimidando a nadie. Nuestra intención es de proteger nuestra frontera, nuestros recursos naturales. La única intención y a la vez llevar a cabo un acuerdo, de nuevo, que sea justo y equitativo, pero para ello es necesario evitar una catástrofe. Y para mí, esto es realmente una posición temeraria del gobierno haitiano. Muchas gracias. Ahí está, la posición del gobierno haitiano es temeraria, ha dicho el canciller de República Dominicana, que es temeraria la posición del gobierno haitiano. Arno, vamos a ver si tú coges ahora lo que dijo Almagro, completo desde aquí. Adelante, Arno. Uno de los propósitos para los que fue creada es el espacio para velar por el entendimiento en paz entre sus miembros. Así como todos los conflictos entre nuestros países se han encaminado siempre hacia una solución, y en muchos de ellos la organización ha jugado un papel fundamental, acercando a las partes, proponiendo los guías de entendimiento, ofreciendo los espacios necesarios para el diálogo. Es por ello que ante la situación existente entre la República Dominicana y Haití, por la construcción de un canal por parte de Haití en el río Dajabón o masacre, la Secretaría General de la OEA comunicó al 26 de ambos países su plena disposición para colaborar en la búsqueda de una solución benéfica para ambas partes. Como lo expresábamos entonces y lo reafirmamos, hoy estamos confiados en que las dos partes tienen las capacidades para asegurar a la otra la buena fe para resolver estos temas, y ello conforma el derecho internacional y los tratados vigentes entre ellos. Insistimos, lo que se ha dicho acá, la situación no beneficia a ninguna de las partes. Ambos países los une y los unirá siempre un espacio común, con sus riquezas y recursos compartidos, con sus desafíos comunes y con la necesidad de cooperar en una cada vez mejor convivencia. Ninguno de los dos países puede ser insensible a lo que ocurre en el otro. En definitiva, la relación estrecha entre las poblaciones de ambos no puede tolerar desavenencias que la pongan en riesgo. Desde la creación misma del sistema interamericano, ambos países han compartido el principio, la solución pacífica a sus controversias, como lo han hecho todos los demás países americanos. República Dominicana y Haití lo han ratificado una y otra vez. Ya en 1929, el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje consagró una situación perpetua de paz y amistad, de acuerdo con el ideal de fraternidad panamericana entre ambos países. Dicho tratado, con sabiduría y previsión, reguló en su artículo 10 el uso por ambas partes del río y otros cursos de agua compartidos que nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro, sirven de límite entre los estados y dicen los presupuestos para que el uso de estos recursos comunes sea justo y equitativo. Ambos países son miembros fundadores de la BEA, cuya carta establece que las controversias deben ser resueltas por medios pacíficos. Ambos son partes también del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá de 1948, por el que su obligación de que se obligan a acudir a algunos procedimientos pacíficos, si previstos, para resolver sus controversias. Por otra parte, la organización, toda esa, tiene entre sus propósitos el de asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre sus estados miembros. Este propósito obliga y guía el trabajo de la Secretaría General. En respuesta al comunicado de la Secretaría General, tanto el Gobierno de la República Dominicana como el Gobierno de Haití, aceptaron nuestra propuesta de facilitar la búsqueda de una solución a la situación existente. Esta disposición al diálogo muestra la buena voluntad de ambas partes en llegar a una solución conveniente para todos que tengan en cuenta los intereses y necesidades de uno y otro en aprovechamiento de los recursos que comparten hoy y compartirán mañana. En base a ello, nos permitimos proponerles reunión de ambas delegaciones, facilitada por la Secretaría General, en un lugar a ser determinado como un acuerdo, de la cual estamos seguros lograremos poner fin a esta situación en beneficio de las poblaciones de ambos países en el pleno respeto al derecho internacional que nos es común. Por otra parte, estamos dispuestos también al envío inmediato de una misión técnica, tanto en lo que refiere a recursos hídricos como en temas legales, para visitar el lugar y hacer un informe al respecto. También debo decir que he realizado contactos con la presidencia del CARICOM, con el canciller de Dominica, Vince Henderson, a quien he solicitado también apoyo y que se sume a este proceso de diálogo, que estoy seguro contará con el apoyo de todas las partes. Agradezco mucho esta oportunidad y deseando seguir trabajando para lograr una pronta solución a este diferente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario general. Ahí está el planteamiento del secretario general de la OEA, quien dice que ahora se va a buscar una solución, que está buscando apoyo para buscar una solución. Hay preocupación en parte de la OEA por esto, pero señor Almagro, con Haití es difícil, porque ¿con quién usted va a hablar en Haití? Seguimos con más. Gracias.